Yo no quiero vivir contigo Y al menos pensado Tú vas a pedirme perdón Soy tuyo y tú lo sabes Y eso es la razón Yo lo sé todo Sé todo lo que tú eres Si tú eres así Yo no quiero vivir contigo Y al menos pensado Tú vas a pedirme perdón Soy tuyo y tú lo sabes Y eso es la razón Yo lo sé todo Sé todo lo que tú eres El día menos pensado Tú vas a pedirme perdón Mi amor Yo lo sé todo Sé todo lo que tú eres Ya lo sé, lo sé todito Sé todo lo que tú eres Conmigo Yo lo sé todo Sé todo lo que tú eres Todos los buenos días A Carlitos Mota De Pachanga Clip Bienvenidos desde Cepito, México Buenos días Para Marquitos Corona Y conmigo Pachanguero Venga sabroso Buenos días Para mi canalito Lujo Sánchez A George Gómez Buenos días Conmigo Pachanguero Al Monoyo del Río Presente Para nosotros esta mañana Buenos días Estamos iniciando jóvenes A través de sanidores.tv A través de Facebook Yo lo sé todo Sé todo lo que tú eres Yo lo sé todo Buenos días también por aquí Para el amigo de Rumba Caliente Juanito Padilla Buenos días Iniciamos Oye lo que sabrá Es el tema que nos dijo Primer tema esta mañana Lo sé todo Así es de que Buenos días